la una te va a prender el objetivo principal es atarlos a todos no, como no aquí pero que fue acá estos manes viejos que maricona estos manes viejos hay unos craqueados adentro de la escalera aca lo que... es increíble porta este chico arriba Vigiles entrando al área Vigilen el cielo Va cayendo uno arriba Lanzando una aturdidora Fusil de asalto por aquí Aún estás entre los 25 activos en la zona Es temporada de cacería de cabrones Maricón Maricón cree que me va a venir a matar con esas maricón Andar que echándolo Ya tenemos por la caja Entrega de efectivo Marcador recibido ¿Por dónde la tiro, bro? Ahí mismo abajo O bueno, arriba, si quieres Arriba en techo ¿Seguro? Sí Vamos aquí mismo aquí abajo A ver, tírala, tírala Hay una acá abajo Hay una aquí ¡Motimiento! Tiene una entrega de armamiento ¡Motimiento! ¡Motimiento! ¡Túнырыs! ¡Túñame frase! Está aproximando sí Pero otro es más combo Ataquen- Ataques de racimo en el camino ¡Cúbrete! Viene un racimo, viene un racimo Un UAV yo digo Un equipo enemigo te está cazando Si tienes nuevo Objetivo de recompensa marcado Mátalo Tienen que estar arriba del edificio Ah, se fueron Tengo que hablar de blindaje cuando la necesiten Punto de destino marcado Opre un UAV o munición Lo que haga falta Hay que comprar un caja allá Vamos al lugar objetivo Comprar un caja al frente Hablen para él, ¿necesitan bala o qué? ¿Qué? Dale, 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 dale A los 3, dale A la entrega de armamento en camino Movimiento Movimiento Bueno, aquí hay gente Que tiene fantasma Porque ellos no pueden correr tan rápido Yo tengo una caja de munición, oye Ah, salsa Yo tengo una caja de blindaje Casa aproximándose Marcando nueva zona segura O sea, podemos tirar para acá Para via el lápiz Por aquí Por aquí Dale, vamos a subir ahí arriba Sí ¿Qué dicen? Nos tiramos por acá abajo O por aquí a la izquierda Por aquí Hable pa' Claro, claro, claro Vámonos pa' Aquí una Más que aquí hay gente Cambio de posición Aquí Movimiento Para un diverso muerto Uno detectado Puede ser que tengan dos Vamos todos Vamos juntos UAB, enemigo arriba Vamos, vamos Amigo Estoy en el primer piso Te matiste a los rastreadores enemigos Buen trabajo UAB, enemigo arriba Gracias, mi amor Nos acabó el tiempo Olvida el contrato Te voy Segundo piso todavía ¿Quién está arriba ya? Ahí va Enemigo marcado Nadie tiene mina Una mina así Ahí está franco Atención Ataque aéreo De precisión Aliado en camino Enemigo marcado No, yo diría que Yo diría que Quedáramos aquí O Porque yo creo que Vamos a terminar En la prisión Más o menos Vamos a cerrar por ahí Tú dices Aquí Claro Movimiento Tú dices En la prisión Sí, puede ser Sí, voy a terminar En la prisión Ahí Movimiento UAB, enemigo arriba Depimienta, cancelalo Está muerto Qué puta loco 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 Ok, a ver ¿Dónde estamos? Cargillón activa Vosos ajustados En las estaciones De suministros Claro, veste No, pues Yo, suéste más ¿Dónde está el Soto? UAB, enemigo arriba Voy Necesita pechar o qué? ¿Quieren la pechar aquí? Pechera no Pechera no Pechera no UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Hostil ¿Qué quieren que compre? ¿Lo tiro ya o qué? UAB, enemigo arriba Vale Yo no me voy a tener uno No me voy a tener Aquí ¡Ay, güey, puta! ¡Movimiento! Salto una bala Para aquí, ve Cancélalo Hay una acá Hay una acá Es el que te dispara Movimiento Está acá Está aquí, ve Por aquí Echa, hermanito Loco Levántate, maricón No dejan de disparar No dejan de disparar Necesito bala Vamos, tenemos que salir de aquí Ya Tira, espera, espera Quieres ahí, quieres ahí Tira, tira No, espera, espera No, no, no No tire, no tire No tire de la caja Ah, me lo tiraste Hay una sana ¿Quién necesitas algo? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! el movimiento en línea UAV ingresando en la zona estoy contigo yo diría que nos quedamos arriba mira Atención pero tenemos que quedarnos así del lado de acá, porque si nos quedamos aquí nos pueden ruchar por todas las ventanas yo diría yo diría frío me voy oh que bendicente viene por aquí uno detectado es que ya no va nada ya ve ya ve estoy aquí pape punto de un destino marcado necesitan placa, le voy a tirar placa tengo otra placa no Aníbal a la frente, acá ve acá, y a la izquierda nosotros a la izquierda tu y yo no dale que quedan tres no más zona segura reubicada están aquí arriba eh aquí arriba cambio de posición gas se está aproximando inténtalo otra vez y te matare en persona o gato cubierto claro Vivo aquí ve abatido joder Marcando nueva zona segura Ataque aéreo de precisión enemigo Gastos rescatos Aquí hay de medio calibre Ustri que mentira loco Madre No lo quedas juntando Zona segura Zona segura Llegamos la victoria Carga Un poco Qué le hace Un poco Un poco Un poco De chucho esos venezolanos van a mirar ganando así tal loco Van a mal en la caja No, no, no. No, no, no.